Música Nos encontramos aquí con Juan Manuel Rosso de Legis Juan Manuel, cuéntenos, ¿qué tiene Legis específicamente para el mercado universitario? Primero que todo es un gusto poder llegar directamente a las universidades Mira, para Legis es tan importante todo el tema universitario Que uno de nuestros cinco grandes segmentos se concentra directamente en la parte educativa Lo vemos a nivel de dos subsegmentos Las entidades universitarias y los estudiantes como foco principal A nivel de universidades tenemos unos productos perfectamente desarrollados Que se empaquetan dentro de un producto que nominamos Multileis Que es con el cual trabajan los docentes y las entidades para todo el tema de desarrollo Y todo el tema de proveeduría de información para sus estudiantes a nivel de bibliotecas Y para los estudiantes tenemos una serie de productos que ayudan a construirlos a lo largo de sus carreras Tales como son los códigos básicos y los regímenes que hacen parte de todo el desarrollo de las carreras Más enfocado en el tema de derecho y en el tema de contaduría Adicional a eso tenemos productos más blandos como son todo el tema de cartillas y esto Que ayudan a universitarios de otras carreras como administraciones de empresas Y en general otro tipo de carreras universitarias En el tema de libros digitales, algo que ha sido una novedad aquí en la feria del libro ¿Qué tiene para contarnos? Pues Legis respondiendo a lo que son las inquietudes del mercado y sus expectativas Ha desarrollado toda una plataforma digital Lo que vemos hoy en el stand es el mundo digital Legis Que corresponde a una serie de investigaciones que hemos hecho durante varios años Y al desarrollo de productos en medio digital Que es lo que corresponde a una tendencia macroambiental Que envuelve perfectamente a los jóvenes estudiantes Y esto es la respuesta y el producto que les brinda Legis para que estén cada día más actualizados Los hacemos con estándares internacionales Nosotros somos líderes del mercado Y lo que nosotros hacemos lo hacemos midiéndonos con mercados como el argentino Que es el más desarrollado a nivel latinoamericano Pues bien, ya lo ven ustedes, las empresas colombianas A la vanguardia también de los avances tecnológicos Enfocados directamente para el público universitario Visítenos en www.zumcanal.com.co Para toda la información de la Feria Internacional del Libro de Bogotá Para toda la información de la Feria Internacional del Libro de Bogotá